Ahora nos vamos a un tema que para los economistas puede resultar bastante sencillo, pero para la población en sentido general puede traer muchísimas interrogantes. Se trata de la manera en que el Banco Central recibe, almacena y finalmente pone a circular en la economía dominicana el dinero en efectivo, específicamente papeletas y monedas. Pero más aún, ¿qué tipo de políticas implementa el Banco Central de la República Dominicana para que el dinero mantenga su valor a través del tiempo? Nuestra compañera Viernalisi García investiga, visitó el Banco Central y nos cuenta un poco para orientar a la población dominicana de cómo funciona esta institución en cuanto al control del efectivo. Hablar de economía es poco común en el diario vivir de los dominicanos. Sin embargo, hablar de dinero es una de las rutinas más normales, un tema obligatorio en la vida cotidiana. El dinero cuya denominación depende del país es un elemento indispensable para la supervivencia. Pero ¿saben los dominicanos dónde se elabora, reserva y cómo llega a la población el papel moneda que circula en sus calles? Se trata de un proceso delicado que inicia con una licitación de ventas mundiales con capacidad para acuñar la moneda y transportarla a su país de destino. Nosotros tenemos alrededor de 12 o 13 compañías internacionales que en el ramo de fabricación de billetes y otras tantas en el ramo de acuñación de monedas, se hace una licitación por invitación de esas empresas que ya están precalificadas en el Banco Central. Se refiere a la entidad bancaria facultada para emitir los billetes y monedas de circulación nacional, que anualmente licita para la impresión del dinero dominicano. En esta base de licitación también se establecen algunas especificaciones sobre cómo llegan a los billetes, un elemento incluido en el costo. Son alrededor de 12 que están determinadas en varios países, está Alemania, está Inglaterra, está Francia, está Holanda, está Canadá, Chile creo que está fabricando billetes también y en monedas esas mismas fábricas de esos mismos países o diferentes fábricas parecidas, en nombre incluso, pero de diferentes países, tienen la facultad de acuñar monedas. Ese dinero es traído al país listo para circular en la población, expedición para la que emplea dos vías, la aérea y la marítima. El proceso más seguro y el más comúnmente utilizado es el embarque marítimo, porque se fabrican grandes cantidades. Una vez en el país el dinero se deposita y reserven bóvedas extremadamente blindadas, acuerdo a la necesidad de los solicitantes, los bancos y la situación económica nacional empieza a circular. Aquí lo único que se hace es que se saca de su empaque y se pone en circulación, en función de la serie. Tras este proceso, el Banco Central de la República Dominicana tiene la complicada misión de controlar la inflación para que sea baja y predecible en el tiempo. De esa manera los salarios e ingresos se pueden planificar de acuerdo con la inflación y mantienen o incrementan su poder de compra en el tiempo. En palabras sencillas, es tarea del Banco Central procurar que lo que usted compre no aumente su precio, o sea que pueda mantener su estabilidad. La inflación es el aumento porcentual en el promedio de los precios, de los bienes y servicios que consumen típicamente en este caso los dominicanos. Lo ideal para satisfacer las demandas de los servicios es que el dinero adquirido pueda compensar las necesidades y a la vez se pueda ahorrar con fines futuros. La inflación, cada vez que aumentan los precios, si tu salario, en el caso de que eres asalariada, o tus ingresos, si trabajas por cuenta propia, si tus ingresos se quedan igual y los precios van aumentando en el tiempo, entonces pierdes capacidad de compra. Con el mismo dinero que ganas, puedes comprar menos bienes y servicios. Pero, ¿por qué la inflación afecta en mayor medida a la clase baja? En ese sector de la población, cada día aumentan las quejas porque el dinero ganado no alcanza para satisfacer las demandas. La inflación afecta a toda la población, pero los pobres, como tienen menores ingresos, y esos ingresos que son menores tienen que darle para cubrir sus necesidades básicas, si hay una inflación abrupta, los pobres sufren mucho más. Imagina que trabajas duramente para realizar tu gran sueño, comprar tu carro nuevo. Sabes que necesitas hacer un gran esfuerzo para obtener los recursos necesarios para convertirlo en realidad. En ese sentido, la entidad financiera estatal, de a través de los medios de comunicación, una campaña sobre la inflación basada en caricaturas, fin de educar a los dominicanos y concienciarlos de manera llana, clara y sencilla, acerca de este tema de mucho interés. Sino que solo te dan para algo. Ahora mismo, la inflación acumulada de este año está en 1.56%. Así que vamos a un buen ritmo para poder cumplir con la mesa. Superior e inferior. El peso dominicano, hasta hace poco peso oro, es elaborado en diversos países del mundo, sobre todo en Europa, y es el recurso tangible por el que trabaja todo individuo. No obstante, la parte de la población desconoce muchos temas relativos a su manejo, debido a los términos técnicos con que se explica a la población. La colorida pero efectiva campaña sobre orientación económica del Banco Central, debe ser tomada como ejemplo con las demás entidades que interactúan en la economía nacional. Sería muy provechoso para todos si modifican la forma en que explican a la población los temas financieros que atañen a su vida cotidiana. El Banco Central, cuidamos que tus metas sean alcanzadas, tomando medidas e implementando acciones para controlar la inflación.